Good morning, good morning Estoy aquí en un triste intento de imitar a Tim Cook cuando entra a una conferencia Hoy me he motivado, o eso creo O tengo un subidor de azúcar, no lo sé Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos de nuevo aquí a Mac Vega A otro vídeo más donde tengo muchísimas cosas que contaros Lo de la presentación, de esa intro que acabo de hacer imitando a Tim Cook Eso, olvidadlo, quedados con esta parte del vídeo Esto es lo guay Hoy tengo muchísimas cosas que contaros Tenemos cosas que hablar de la Keynote Cosas que son de última hora, de nuevos rumores que han salido para antes de mañana Tengo que contaros sobre todo productos de Apple que he estado probando este fin de semana Como el HomePod o el iPhone XR Que vamos a definirlo así Y todo eso os lo voy a contar en este vídeo Así que vamos a empezar Pero antes quiero pedir perdón a los que estaban esperando que esta semana Sacara el vídeo sobre el iPhone 3G Y el vídeo contestando a los haters de Apple Eso lo dejaré para después de la Keynote Porque no esperaba que fuera a aparecer Keynote para mañana Entonces lo tenía planeado para esta semana Pero las nuevas novedades de la Keynote Me hacen que tenga que retrasarlo hasta la semana que viene Pero la semana que viene los tendréis Porque ya los tengo preparados y demás que han quedado muy chulos Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos importa Que es de los productos de Apple actuales Y los que van a venir Voy a empezar con unas pequeñas notas De esos productos de Apple que pude probar el fin de semana Antes de meterme en la Keynote Que hay bastante que contar antes de mañana Y unos rumores que han salido ahora hace poquito Y algunos que no ha dicho prácticamente nadie Y yo sí que me he conseguido para mí solito O casi Bien, vamos a empezar hablando de los productos de Apple Que he podido probar este fin de semana A España llegaban el viernes Tanto el HomePod como el iPhone XR El altavoz inteligente de Apple que se había lanzado hace casi un año en Estados Unidos Y que habían disfrutado principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Australia Y algún que otro país más únicamente Ha llegado por fin a España Y además llega junto con el iPhone XR El otro teléfono que Apple lanzó en la conferencia pasada de septiembre Y que se lanzaba un mes más tarde de su hermano mayor He podido probar los dos en tienda No los puedo traer aquí Y obviamente no hay dinerito Si queréis colaborar para que aparezca alguno de esos productos Y al final os comento algo de eso Me lo dejáis en donaciones Y yo obviamente lo agradezco Intento traer algo de eso Y sabéis que siempre lo intento Aunque no sea mío Prestado como por ejemplo el vídeo del Apple Watch Que te dejo aquí en la esquina Que tienes que ir a ver ya Pincha aquí Ve a ver el vídeo Y luego sigues con este O terminas este y luego vas allí Donde tú quieras Pero bueno La cosa es que el fin de semana Me pude acercar a una tienda A probar ambos dispositivos Y la verdad a nivel general Con los dos estoy muy pero que muy contento Pero por encima de mis expectativas Si mis expectativas estaban aquí dentro de la pantalla Pues esos dos han pasado por arriba Vamos a empezar hablando del iPhone XR Que muchos se estaban preguntando Si comprarlo o no Si esperar XS Etcétera Me reafirmo prácticamente en todo Lo que dije en mi vídeo pasado De que teléfono elegir De los modelos actuales Y que te dejo aquí En la esquina El iPhone XR Es un pepino De teléfono Que no os lo podéis ni pensar Es increíblemente Bueno Rápido Porque tiene el mismo chip Que su hermano El XS También Tiene una pantalla LCD Increíble Que era el punto Que más yo quería Probar Quería probar el tacto Y quería probar El Ver la pantalla Comparada con la Del OLED De sus hermanos La pantalla Para mi Se nota Que no es OLED Si las pones al lado Porque La del iPhone XR Es un poquito menos Viva Y menos brillante Las dos con el brillo Al máximo Pero aun así Me parece Que es una pantalla Absolutamente Increíble Con una respuesta Magnífica Y además Se nota Que es más grande Que las versiones anteriores Recordad que este iPhone XR Tiene una pantalla Si no recuerdo mal De 6,1 LCD Pero una LCD De la mejorcísima calidad Que Apple nos puede dar Ahora mismo En el mercado De bandallas LCD Aunque todo el mundo Ya esté en OLED Apple todavía sigue trabajando Con un LCD Pero de muchísima Pero muchísima calidad Y la verdad Se nota Estuve haciendo ampliación de fotos Estuve trasteando con la pantalla De los teléfonos Etcétera Y la verdad Se ve increíble El teléfono además En mano Se ve bastante grande Bastante potente Pero no llega a ser Tanta masificación Como el iPhone X Perdón XS Max Que a lo mejor A algunos se les puede hacer Muy grande Me parece muy interesante Para quien quiera Un tamaño intermedio Entre la versión Que antes conocíamos Como normal Y la que antes Conocíamos como plus Como digo El XR está muy bien Y además tiene unos colores Muy pero que muy llamativos Con unos muy buenos acabados Y que salvo 3 o 4 cosas Como os conté ya En el video pasado Analizando todo esto No pierde mucho Comparado con el XS Y XS Max Aunque obviamente Es un teléfono De menor prestación Pero en la potencia Que es lo que importa Va que chuta También os voy a hablar Del HomePod Que realmente Acabo de caer enamorado Con el HomePod De hecho no descarto Comprarlo A un corto plazo Prácticamente Porque voy a intentarlo Si alguien Como digo Es lo que contaba antes Quiere echarme una mano Y que verlo en el canal Aquí en las donaciones De Paypal Aquí en la descripción Podéis donar si queréis Y eso pues ayuda A que el HomePod Llegue antes al canal Pero vamos Que prácticamente Lo tengo claro Que lo voy a traer Si o si No se cuando Por dinero Más que nada Pero lo voy a intentar traer Porque me ha enamorado A unos niveles bestiales Mi experiencia con el HomePod Como estáis viendo en imágenes También la he puesto En Instagram Instagram que os dejo Aquí en la descripción Que también tenéis En la parte de abajo Etc La fui poniendo En historia de Instagram El HomePod Es muchísimo Mejor De lo que yo pensaba Y ya las tenía Las expectativas Muy buenas Es decir El HomePod Es increíblemente Bueno en calidad Me ha asombrado La calidad Muchísimo Tiene una potencia Descomunal He dado cuenta Que lo estaba probando En un centro comercial Con todo abierto Con mucho ruido Con gente Con un espacio enorme Y Aunque el segurita Al final Acabó mirándome Un poquito mal Y la gente de allí Empezó a mirarme un poco mal No me corté un pelo Puse el volumen Al máximo Al 100% Le dije Oye Siri Ponme el volumen Al 100% Me dijo ¿Estás seguro? Es demasiado alto Y yo le dije Sí, dale para adelante Y puse el volumen Al 100% Y aquello se veía Como vamos Aquello era una fiesta Es increíblemente bonito Y es muy chiquitito Es una cosa Muy amasadita Es muy chiquitito Muy pequeño Muy que cabe En cualquier lado Que decora todo perfectamente Que es absolutamente precioso Un muy buen tacto Yo lo que probé Fue el color negro Además muy bonito Pero es muy chiquitito O sea Otros altavoces Como los de Google Y demás Los he probado en tienda Y demás Y sí Están bien Pero no tienen esa calidad Pero para ser tan chiquitito Lo coges Y se nota que Tiene mucha calidad Porque tiene un buen peso O sea El tío pesa lo suyo Y pega una castaña En audio Increíble O sea Se oye súper bien Con unos graves Increíbles De hecho Las vibraciones Son una de las características Más importantes De este altavoz Que se le criticó Al principio De que incluso Podría dañar un poquito Dejar marca En la madera De tanta vibración Hay tipos de acolchados Extra Accesorios Etcétera Para evitar esto Porque tiene unos graves Muy potentes Y en agudos Y en calidad De sonido en general Es el mejor Para mí De lo que hay en el mercado Ni Sonos Ni Google Home Ni Alexa Ni su madre El HomePod Vamos El mejor de calle Pero ahora sí Voy a dejarme de locuras Y voy a empezar a hablar De la Keynote Vamos ya Con lo que nos importa Porque Si no contaba esto Del HomePod Creo que me quedaba Con cosas Que tengo que contar Y no quiero nunca Quedarme Con esas expectativas Y esas cosas Sin contároslas Porque vosotros A lo mejor Estáis ahí en la duda De compro o no compro Ves los vídeos De MacB Y al final Acabas comprándolo Con una muy buena decisión Fíaos de mí Que yo nunca os miento Un momento Para, 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 para Ve aquí a la parte de abajo Y suscríbete Y sobre todo Comparte este vídeo Que sé que te está gustando Y quieres que tu amigo Tu amiga o quien sea Se entere Así que Le das a suscribirte Activa las notificaciones Y luego se lo envías a alguien Para que luego Tengas con quien comentarlo Vamos Hazlo Ahora sí Vamos a hablar De la Keynote Tenemos Keynote Mañana día 30 Pero os recuerdo Que no tenemos Los horarios normales Los horarios Se han adelantado Unas 2-3 horas Los horarios Son los que estáis viendo En pantalla También los voy a poner En la pestaña de comunidad Los pondré en Facebook Los pondré en Twitter Los pondré en Instagram Y los pondré en todos lados Para que nadie se pierda La Keynote Según termine la Keynote Yo subiré un resumen Con lo más importante Y luego los siguientes días Os iré lanzando Vídeos de los dispositivos Que se van a lanzar Y atención Porque aquí van Las cosas potentes Acaba de salir un rumor Pero hace nada Lo estaba leyendo En Estados Unidos Sobre Que han detectado Dentro del código De iOS 12 Un nuevo dispositivo De iPad Que al parecer Vendría a confirmar Lo que ya sabíamos Un iPad Sin notch Con marcos reducidos Con Face ID Sin botón Home Más reducido Y que vendría Como digo A confirmar Esa especie de iPad X iPad Pro X Que se tiene que renovar Pero es que además De esto Vamos a ver Otro segundo dispositivo En las fuentes De iOS 12 Y es que pudiera haber Un Apple Pencil 2 Un dispositivo Que no se renueva Desde hace 3 años Desde que saliera El primer iPad Pro Junto con el teclado Que también a lo mejor Se renueva Aunque no será tan importante Como el Apple Pencil Al que se le han visto O se rumorea Pudieran versele Nuevas acciones Como deslizar Un botón De doble tapping Etcétera Y ciertas cosas Que Apple intentaría mejorar En su lápiz inteligente ¿Qué dispositivos Espero también En esta Keynote de Apple? Bueno Muchos de vosotros Me habéis estado preguntando Si va a salir esto Va a salir lo otro Etcétera Yo Apuestas seguras Solo haría La del iPad Pro Es la única Que creo que va a ser Clara y segura Si queréis que os diga Corazonadas Por rumores viejos Por lo que creo Que toca que salga Etcétera Yo apostaría por Un MacBook Air Renovado Creo que ya le toca Y sería Para la campaña navideña Un auténtico Bombazo Y Creo que todos Queremos un MacBook Air Nuevo y renovado No sé si habrá Una renovación Del MacBook Depende de si La confluyen En el MacBook Air Nuevo O como lo terminan De hacer Pero si no Puede que también Hay una renovación Del MacBook Para hacerlo todavía Más ligero Y demás Creo que va a haber Una base de carga Inalámbrica Una base de carga Inalámbrica Llamada AirPower Que esperamos Desde hace un año Pero ojo Si sale la base De carga inalámbrica Salen los AirPods Dos Unos AirPods Con carga inalámbrica También Y seguramente Unos AirPods También renovados Si no sale la base De carga No creo que salgan Esos AirPods Con carga inalámbrica También Porque no tendrías Sentido Porque ya Apple tendría Muchos dispositivos En su inventario Como el Apple Watch Serie 4 Los nuevos Iphone Desde el 8 Y ahora Unos AirPods Y no tener una base Para cargarlos Que no sea propia De ellos Llevan un año De retraso Y ya la habían anunciado Así que Creo que están esperando Para hacerlo bien A lo mejor Han tenido algún problema En producción O lo que sea Pero Si sale Todo Sale todo junto No creo que vayan A sacar cosas de separado O sea O vemos todo lo inalámbrico O no vemos nada Hasta que salga Bien hecho Ya en las cosas Es que creo que va a salir Menos Y que menos probabilidades Tiene O a lo mejor Me sorprenden Y Tim Cook Viene y se está riendo de mí Porque me está viendo En mis vídeos Porque yo sé que Soy uno de los mejores Canales de tecnología Y de Apple Que hay en español Así que Tim Cook Me ve Y dice por las mañanas Mira Vamos a fastidiar Un poco a este chaval Vamos a reírnos Un rato de él Y vamos a lanzar Un Mac Mini Pudiera salir un Mac Mini Es otro dispositivo Que le toca Renovarse Ya lleva mucho tiempo Sin renovarse Y también pudiéramos A lo mejor Ver una renovación De los iMac De ahí atrás E incluso Quien dice que no De unos earpods De los de cable Una nueva mejora Del Magic Mouse O del Magic Keyboard Etcétera Pudiéramos ver mejoras En alguno de estos Accesorios Complementos Etcétera Pero aquí es donde Quiero llegar a algo En lo que Ningún medio Bueno solo un medio No voy a quitar Los chicos de Night to find Mac En Estados Unidos Han hablado Y es que El nuevo iPhone XR En su página web Por lo menos Hasta hace un rato Que lo miré No tiene fundas Oficiales de Apple ¿Cuándo ha salido Un teléfono de Apple Sin una funda? Por favor Que alguien me lo indique O sea Si miráis la página Hay para el XS Para el XS Max Para los iPhone 8 Y anteriores Etcétera Pero no ha salido Una funda Oficial Si las hay Al fondo de la página Tanto en español Como en Estados Unidos Para desarrolladores Terceros Pero oficiales de Apple No hay para el XR Y ahora es cuando Vengo a contar Un rumor Que oí hace Ya como un mes Dos meses Cuando acaba de salir El XR Y es que Apple A lo mejor Estaría planteándose En sacar Para aprovechar Esos colores Del XR Una funda Transparente De la casa O sea Una funda propia De Apple En color totalmente Transparente Para aprovechar Esos colores Que se vean mejor Los colores De los iPhone XR Como sabéis Ahora tienen nuevos colores Lo que me resulta extraño Es que no haya salido ya Incluso vía página web Ya los medios de comunicación Tanto de youtubers Como oficiales Pues ya haríamos la publicidad Por parte de Apple Sin ningún problema También no es la primera vez Que un dispositivo Se renueva internamente Como los Mac Etcétera Que solo cambia el procesador Y lo pone en la página web Y un comunicado de prensa Y ya está O sea que pudieran haber sacado Ya la funda Sin ningún problema Y no creo que vaya a ser Una funda tan revolucionaria Que tenga que ir Y esperar a una Keynote Es una cosa extraña Que no sabemos como va a quedar No he podido hablar con nadie De Apple Y preguntarle en este sentido Porque pillaba un poco El fin de semana Y no había nadie en tienda Pero Si entras a la página web Ves que no hay funda Del iPhone XR Así que como digo Puede que Apple Nos dé al principio Un par de accesorios O un par de historias nuevas Para ir haciendo un poco De entrante A esa Keynote Que veremos mañana Es extraño Que hoy esté grabando Y no haya pasado Ya el de la moto Porque el tío Siempre espera yo grabar Para pasar Y bueno Eso son prácticamente Todos los rumores Noticias Y todas las cosas Que os quería contar Sobre Apple Tanto noticias como rumores Como la prueba de productos Si hay algo nuevo Pues lo publicaré Por Instagram Twitter Facebook O en la pestaña de comunidad Y si es muy muy importante O muy bestia Muy última hora De un bombazo Lo que sea A lo mejor hago vídeo Después de este Porque esto lo estoy grabando Por la mañana Pues a lo mejor lo publico Después de este O la misma mañana De la Keynote Todavía no lo tengo claro Por eso también os advierto Que como siempre Más o menos Sabéis Qué días O más o menos Cuánto tiempo pasa Entre vídeo y vídeo Pero como sabéis Cuando hay Keynote Todo se vuelve un poco Más inestable Así que Habrá Keynote Después de la Keynote Resumen Al siguiente día Vídeos de dispositivos Y si hay más dispositivos Interesantes Pues serán Los siguientes días Y luego ya la semana que viene Volvemos Pues más o menos Como siempre Antes de irme Quiero saludar A usuarios como Cris Que el otro día Se quedó a las puertas De ser saludado Pero llegó tarde Y el otro día Fue su cumpleaños Así que Saludos Y feliz cumpleaños Aunque sea de forma Un poquito más atrasada Te prometí que en el próximo vídeo Te saludaría Y así se ha hecho Y si tú también quieres el tuyo Dímelo en comentarios En redes sociales O en algún lado Donde me quede constancia Y en el próximo vídeo Que grabe Te saludo Y nada Me despido hasta el próximo vídeo Del canal Que será seguramente Mañana En el de la Keynote Y si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Aquí en la parte de abajo Suscríbete Dale ahí Al botón Donde está el nombre del canal En rojo Para que te suscribas Y así Pues estés al día del canal Y estés en esta comunidad Tan fantástica que somos Aunque últimamente Os tengo que decir A los suscriptores Que no me estáis viendo tanto Estáis solo en el 6% O sea A ver si me veis un poquito Que por eso os suscribís Hombre Y además los vídeos están Sabéis muy bien Después de activar Esa suscripción Al lado de la campanita Le das ahí Click Como estás viendo ahora en pantalla Y así activas las notificaciones Y cuando subas Esos nuevos vídeos De resumen De la Keynote Etcétera Pues YouTube te manda Un aviso Y así no te pierdes Nada del canal Algo que es Absolutamente fantástico Y para Todavía no perderte nada Dentro de no perderte nada Por si YouTube falla Sueles también a veces fallar Con poco de asiduidad Pues tienes las redes sueles Como Twitter, Facebook O Instagram Que están apareciendo por aquí Que tienes en la descripción Que tienes en el panel Que tienes en prácticamente Todos lados Y si no me buscas por el nombre Y lo encuentras Donde también podéis contactar conmigo Enviar mi mensaje directo Pomentarme cosas Etcétera Y también por ahí Subo los vídeos Cuando los publico Nos vemos en el próximo vídeo Del canal Nos vemos mañana en la Keynote Que ganas Nos vemos mañana Aquí En MacVega